Bikduu 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 Aparece Baker Barrios Dejó uno en el camino, son dos puntos Para Baker Barrios Balón para Baker Barrios Barrios se escapa por última línea, son dos puntos Para Baker Barrios Bikduu Solo Baker Barrios contra el Cristal Dos para Toros Dos para Baker Barrios Baker Barrios, Barrios Con la metralleta Barrios por el medio Barrios cree con el triple Sacó la metralleta De Facilitobet.com A Barrios se gira Lanzó y convirtió Dos para Baker Barrios Son dos puntos para Baker Barrios Son dos puntos contra el Cristal para Baker Barrios Llega a diez En la jornada Baker Barrios Con un gran juego Sin duda alguna Este jugador de Toros Baker Barrios Can't pay tracks Down my hat That's been some bread Drinking lean raw Kidding it drop Can't feel my legs Bro, no I'm sending shots Little dude make sure that they did We do missus baby You can pull off if you skip Pull off Oh she think Jiffy mix Show that corn bread I'm big dude Chocolate nigga Like my bitches Red My little cousin ain't Haitian But that Ahí La tabla La tapa Aquí no se bota La basura Le dice Baker Barrios The murder And she tatted on her limbs When she give me hands She said Babe don't grab my head I'm that nigga Make on sick But it's alright Gotta put that chain on me Turn the lights I got 30k on me Allí en tierra de gigantes Dos para once final Para barrio Para barrio Definitivo Dekha down Dekha down